Arriba al 100%, nosotros hemos presentado una nota más del 100%, más aumentos de los adicionales de todas las ramas, más un bono de fin de año. ¿Cuánto quedaría el aumento total? ¿De cuánto es el porcentaje del aumento total? Más del 100%, más un bono, y sumando a todos los adicionales va a ser mucho más superior del 100%. Hoy es la primera reunión, esperemos, el aumento va a regir a partir del 1 de noviembre, tenemos 20 días para discutir. La primera reunión, ojalá llegáramos a un acuerdo, va a ser dura. Nadie ofreció nada, hoy se llevaron el pedido de la organización, la apertura siempre es esta, siempre que nosotros venimos exigimos lo que nosotros pretendemos, y ellos van a querer venir a ofrecer algo. No tenemos una respuesta, se han llevado la inquietud que les he planteado a todos ustedes recién, una vez que tengamos la respuesta, después la organización, el secretario general, todo con su comisión directiva de la organización, dirán cómo seguimos esta discusión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!